Tan solo en ti Me has dado lo que yo no merecía Me has dado amor y perdón en vez de aflicción En la cruz derramaste tu vida Para entregarme así completa salvación Eres todo lo que yo puedo desear Eres simplemente todo para mí No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia en la verdad que pude hallar No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia en la verdad que pude hallar Tan solo en ti Eres todo lo que yo puedo desear Eres simplemente todo para mí No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia en la verdad que pude hallar Nunca cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia en la verdad que pude hallar No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar Nunca cambiaría la gracia en la verdad que pude hallar Tan solo en ti